22 goles en la cuarta fecha del torneo de apertura de primera división, error en la salida desde el arco de cerro y el primer gol para Tacuarembó ante el albiceleste en el Goyerola, Néstor Falucho Silva a los dos minutos del primer tiempo. Ya en la segunda etapa, saque largo y la aparición para Aldo Díaz, la definición contra un palo y el segundo de Tacuarembó ante los albicelestes. Minuto 41, otra corrida, la salida desde el arco y la definición en el área chica y el tercero para Jonathan de los Santos. Y nuevamente el goleador del norte, Aldo Díaz, recibe y define Tacuarembó 4, cerro 0. Un empate entre Sudamérica y Fénix con dos del canadiense Cavallini. Este es el primero, tocando ante la salida del arquero de Sudamérica. En el segundo tiempo la pelean, aparece en el área chica y pone el segundo para Fénix. El zaguero Santiago Carrera recibe el rebote y define también en el área chica el descuento para Sudamérica. Y en el minuto 38 llegará el gol del empate. Mauren Franco, Sudamérica 2, Fénix 2. Goleada de Danubio ante Rampla, Matías Castro el argentino. Tres minutos nada más del primer tiempo. Poner el primero para el equipo de Leo Ramos. En la segunda etapa, en el inicio, jugada de Ignacio González por derecha, definición contra un palo, otra vez. Matías Castro hasta ahí ganaba a Danubio 2 a 0. Federico Rica, lateral, anticipa, conecta de cabeza y pone el tercero para Danubio. Ignacio González buscaba el suyo y lo encuentra. El número 10 de Danubio recibirá para definir en el área chica el cuarto del equipo de la franja. Y Horacio Sequeira a los 37, el quinto y definitivo para la goleada de Danubio ante Rampla. En Florida fue victoria del tanque ante Rentistas. Felipe Rodríguez, dos minutos nada más del primer tiempo, ponía en ventaja al conjunto del doctor Raúl Moller. Sobre el cierre del partido, el goleador del tanque, Joel Burgueño en segundo, el tanque 2, Rentistas 0. De penal, Santiago Barbosa, único gol del partido en Maldonado, victoria de Atenas de San Carlos, 1 a 0 ante Wonders. Empate, domingo por la mañana, en el Roberto entre Racing y Juventud, Malre, Chaufe de cabeza. El primero del partido fue para Racing, la pelea. Baez define el sanducero, Puerari, Racing 1, Juventud de las Piedras 1. También empató Peñarol a 0 con defensor y Nacional derrotó a River 3 a 1. Golazo, bomba de Aris Mendy. El primer gol del partido fue a los 3 minutos del primer tiempo. Gonzalo Porras recibe solo después del tiro de esquina y pone el segundo para Nacional. En el segundo tiempo, el descuento para el darsenero. El ex Nacional, Santiago García, estaban 2 a 1. Pero un minuto después, nada más, llegará otra vez la tranquilidad para el Nacional Iván Alonso. Victoria, tricolor, Nacional 3, River Plate 1. Las posiciones en el torneo de apertura de primera división. Tres líderes, Racing, Peñarol y El Tanque, 10 puntos. Nacional tiene 9, Phoenix, Rentistas 7, Danubio, Wonders, River Plate 6, Tacuarembó, Juventud, Sudamérica y Defensor 4, Atenas 3, Rampla Juniors 1, Último Cerro. Sin unidades, la próxima actividad, quinta fecha del torneo de apertura de primera división. Peñarol Sudamérica, Wonders Racing, Ram Platenas, Rentistas River Plate, Nacional Danubio, Férix El Tanque, Cerro Defensor y Juventud Anteta Cuarembó.